Hey, aquí está Andy, José Oscar, y el grupo completo, Edesí. Araguaraz, Trujillo, Piura, ese es Javier Palomino. Cuántas noches lindas yo pasé contigo, cuántas noches lindas yo pasé contigo. Recuerdos que nunca los podré olvidar, tú me enseñaste lo que es el amor. Recuerdos que nunca los podré olvidar, tú me enseñaste lo que es el amor. Pero fue el destino que te hizo cambiar, pero fue el destino que te hizo cambiar. Ahora tu orgullo, ya se terminó, vas a ser madre, la vida es así. Ahora tu orgullo, ya se terminó, vas a ser madre, la vida es así. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Cuántas noches lindas yo pasé contigo, cuántas noches lindas yo pasé contigo. Recuerdos que nunca los podré olvidar, tú me enseñaste lo que es el amor. Pero fue el destino que te hizo cambiar, pero fue el destino que te hizo cambiar. Ahora tu orgullo, ya se terminó, vas a ser madre, la vida es así. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y ya llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado.